Fraternal saludo querida Iglesia en Colombia y en especial en Bogotá, Distrito Capital. Y también a todos los comités pro vida que se puedan encontrar no solamente en Bogotá, sino también en Cundinamarca. Hoy me encuentro con la pastora Naidu Villamarín. Ella es la directora de la Comisión de Familia y Educación de SEDECOL. Y nos tiene una invitación súper especial para este jueves 27 hasta el sábado 29 en Iglesia Fuente de Salvación a las Naciones, así como en Iglesia Manantial Sede Bolívar, Capacitación Pro Vida en Principios y Valores Cristianos. Pastora Naidu, cuéntanos de qué se trata precisamente esta jornada. Bueno, esta jornada se llama Alza tu Voz y Enamóralos de Dios. Es una oportunidad que tiene la Iglesia para capacitarse en cómo dar una defensa a los principios y valores cristianos. Se va a transmitir por YouTube y por Facebook para quienes están fuera de Bogotá y el resto sí los esperamos. 27 y 29 en Fuentes de Salvación y el día 28 en la Iglesia Manantial, Ciudad Bolívar. Los esperamos a todos. Bueno, así lo han escuchado, querida Iglesia, queridos comités y diferentes organizaciones providas en Bogotá, pero también en toda Colombia, porque se va a hacer una transmisión para que virtualmente nos podamos conectar quienes no puedan asistir. Pero presencialmente vamos a hacer todo lo necesario para conformar equipos de trabajo. Equipos de trabajo en ese llamado tan importante que Dios ha puesto en nuestro corazón y es el llamado a defender la vida. Siempre lo he manifestado de una u otra forma. La única forma de poder establecer veredictos correctamente es cuando se tienen argumentos sólidos, conocimiento, evidencia y de esa forma entonces establecer esos veredictos. Y estas capacitaciones nos ayudan a obtener ese conocimiento y a obtener esas evidencias para que llevemos esta batalla cultural a los diferentes escenarios. Allá afuera, porque allá afuera es diferente que aquí en Iglesia. En Iglesia es muy sencillo, es simplemente mencionar sexto mandamiento de la ley de Dios y ya. Sencillo. El artículo 11 de la Constitución Nacional de Colombia lo dice. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Pero cuando estamos frente a la gente que no es creyente, es necesario tener esas herramientas, esos instrumentos para llevar la verdadera palabra de Dios. Así que empoderemos, escuchemos, aprendamos y reunámonos y hagamos equipo. Y juntos, estoy convencido, así como lo declaró nuestro Señor Jesucristo, así como Él es uno con el Padre y el Espíritu, también la Iglesia lo sea. Seamos perfeccionados en la unidad. Así que les esperamos y muchísimas gracias. Hasta pronto.